Hola, ¿qué tal? Queridas amigas, amigos, ¿cómo estáis? Espero que bien y muchísimas gracias por vuestra compañía. El vídeo de hoy, lógicamente, aún no tengo ningún material hecho referente a mis temas preferidos, como es Ardur, como es el audio, etc. Sino que quiero comentaros una cosa que me ha pasado a lo largo de estas semanas y que yo lo he titulado Kernel Doping. Vamos a entrar en más detalles después de la entradilla. Pues sí, ya estamos después de las letritas y las foticos que solemos poner entre medio del prólogo y vamos a entrar de lleno en el Kernel Doping. Dudaba en titularlo como Kernel Doping, como extrapolándolo de la típica palabra Distro Hopping, que como todos sabéis, pues es la, digamos, la tarea de estar probando una distro detrás de otra, pero que esto es totalmente lícito, totalmente bueno, que sería, que sería de nosotros si no probásemos distros, pues de cara a toda la comunidad, etc., etc. Y para mí, pues, con esas palabras, pues ya os defino que no tengo nada en contra, sino todo lo contrario del distro hopping. Hay que probar distros, siempre que se pueda, evidentemente, para ver, pues, las nuevas que trae, las nuevas cositas que trae, las mejoras, etc., etc., dentro de este gran mundo, gracias a la diversidad, a paqueterías, etc., etc. Lo bueno que tiene este mundo es que nunca nos vamos a aburrir, esto lo tengo muy claro. Y entonces lo extrapolé a lo de Kernel Hopping, pero Kernel Hopping considero que no es adecuado porque, como decía, extrapolándolo, pues, quería decir que estamos probando Kernels, a ver cuál es más bueno, cuál es lo otro, y, lógicamente, no tiene tanto sentido como el distro hopping. Pero como, de hecho, donde quiero ir a parar, y aquí está este ejemplo en este Linux Mini, en esta máquina, y es que esta máquina, pues, tiene un Linux Mini que no tiene el kernel original, está dopado, esta distribución está dopada. Pero, ¿por qué me interesa doparla aquí? Y porque aquí va bien tener dopada esta distro. ¿Qué me podrías decir? Monta una distro con más vidilla que las hay, que ya viene con unos kernels superiores, y todo el mundo por activa y por pasiva me dirá, es que, claro, es que te metes en un Linux Mini que, vamos, es de lo más conservador que hay, y que, además, lo hemos dicho muchas veces, tiene su sentido que haya distros más conservadoras también. Y ya no, quiero entrar ya en el mundillo de las distros para ya PCs de bajos recursos, que dentro de los PCs de bajos recursos también puede entrar, aunque aquí quisiera hacer un matiz, con las PCs antiguas. Puedes tener una PC antigua, pero que no sea de bajos recursos. ¿Me entendéis ya por dónde van los tiros? Porque esto nada más es el prolegomeno de lo que al final voy a desarrollar. Y aquí porque está dopado este Linux Mint 21.3, que tiene un kernel 6.7.4, creo que ya han sacado la 5, pero a mí de momento aún no se me ha actualizado. ¿Y por qué? Pues porque tenemos primero aquí la del pulpo, con sus 32 hilos, y un kernel de treceava generación. Y aparte de estos 32 hilos, de hecho, esto es un poco paradójico, porque de hecho tiene, creo que son 24 núcleos. Pero claro, se dividen en núcleos de alta eficiencia y núcleos no sé qué. Lo vamos a ver en sobreimpresión, porque la memoria, ya veis que también, por no apuntármelo, pues me falla. Y la GP1, digamos, de una Intel Device 56 A1, que no deja de ser la Intel Arc 750, que no sé por qué el señor Linux Mint y alguna otra derivada de Ubuntu se resiste a ponérmela por su nombre aquí. ¿Qué pasa? Yo cada vez que instalo aquí un Linux Mint, y si es el normal, no es el Edge, ya no tengo este problema, pero si instalo el normal, que me olvidé de bajar el Edge la última vez que me pasé del 21.2 al .3, bueno, ya tenía el Cinnamon normal. ¿Qué pasa? Cuando lo instalas, me quedo con lo que es la parte gráfica, pues como una gráfica genérica, y nada más me funciona un solo monitor. O sea, te queda medio catatónico. Y aún tengo que dar gracias que no tengo que reiniciar el sistema la primera vez, metiéndole el comando no mode set en el menú de arranque, en lo que es en el group. Y ahora no quiero entrar tampoco a enrollarme en el comando no mode set cuando arrancas, cuando tienes problemas con alguna gráfica. Esto es motivo de otro vídeo. Bien, pues aquí tiene que estar dopado este Linux Mint. No quiero tener, como os decía, otra distro, porque me encuentro muy a gusto con Linux Mint. Y me da al 100% lo que yo le pido dentro de mi mundillo Ardor. Si me dedicase a otras cosas, a editar vídeo o algo, quizá no estaríamos ni en esta distribución, ni quizá tampoco estaría en paquetería APT, estaría en otro tipo de formatos, para entendernos. ¿Qué pasa en esta máquina con todo el kernel que lleva? Pues que está muy bien configurado, es muy estable. Y fijaos que tengo la suerte de tener una de las máquinas más frías. Con OBS en marcha, grabando como estoy ahora. OBS, aquí lo podéis ver, que sí, ocupará lo que tenga que ocupar de memoria, pero es que de CPU le está requiriendo un 2,4% solo. Eso sí, estoy en short, no estoy en Wylan, porque no quiero meterme en Wylan, ni siquiera en esta máquina, porque no estoy yo para desestabilizar el sistema al tener Wylan, como decíamos, Linux Mint, en modo de prueba aún. También podemos ver por aquí que tengo a lo mejor unas pequeñas, digamos, personalizaciones. Esto vamos a cerrarlo. Esto lo vamos a dejar un poquito por aquí de lado, porque vamos a hacer un inchi dentro de un momento, pero como podéis ver aquí, pues tengo una serie de personalizaciones, como puede ser aquí el panel semitransparente. Esto, ¿por dónde se hace? Pues se hace por aquí, por configuración del sistema y por extensiones. Y aquí lo tenéis. Paneles transparentes, es esto. Sombras de usuario, es una pequeña sombra que no se acaba de apreciar por aquí, pero es porque no me he metido, no me ha dado tiempo a configurar sombras de usuario. Y ventanas transparentes, pues ese es este efecto, como podéis ver aquí, que también la terminal también me lo agarra, como podéis ver. Y luego, estas mini aplicaciones hay aquí, que hay poquísimas, pues vienen de esto de aquí. Vamos hacia atrás. ¿Veis? Mini aplicaciones, tengo activada indicador de teclas de bloqueo con notificaciones, que es esto de aquí abajo, aquí en el ratón, donde muevo el ratón, como podéis ver, aquí, hacia allá y hacia abajo. Ahora, aquí. Y veis, y si quito el bloqueo numérico, se apaga el número, me da un mensaje. Si lo vuelvo a conectar, pues otro mensaje. Y se enciende este icono de aquí. Y la letra A se refiere al bloqueo mayúsculas. ¿Veis? Y ya está. Y suena este pitido que oís por aquí. Y indicador de temperaturas, esto de aquí. Y es otra manera que tengo para controlar temperaturas, que no sé por qué se me dispara fuera de pantalla, hacia aquí arriba. Ya podrían haber puesto como una flechita por aquí abajo para... Pero es igual, es que también yo, con verlo por aquí, ya tengo más que suficiente, porque no deja de ser una media, que como veis es casi exacta, a la del betop. Y así me ahorro arrancar un betop. Y esto es todo lo que hay. Y también aquí podéis, si nos vamos a extensiones, antes de irnos de aquí, también podríais meterle, para el que le guste el tema, el efecto de ventanas, compiz, o efecto gelatinoso. Pero a mí, cuando lo activo y en gestionar, me pasa aquí, me sale ya con un triangulito del arma que me dice que esta extensión es problemática y que puede dar origen a bloqueos de lo que sería el tema cinnamon. Pero creo que no llega a bloquear todo el sistema operativo. Pero como no lo he probado, tampoco os lo puedo asegurar. Sencillamente yo no lo pongo, ni me gusta poner ninguna extensión que se me ponga aquí directamente en alarma. No vale la pena y además que está listo de producción, no nos engañemos. En fin, tenía pendiente, como os he dicho antes, hacer el inchi. Vamos a hacerle con menos F. Y aquí nada, nada más indicaros que no hace mucho se me actualizó la distro. Uno de estos días que pude tener un rato, no creo que haga más de cuatro o cinco días. Ya tenía la F8, ahora tengo versión F9 y es del 14 del 12 del 2023. Pero ya digo, como he estado un mes y pico, que aquí no he podido tocar nada, salvo ya digo, cambiar la distro 21.2 por .3 cuando pude. Y pues bueno, me entró una actualización de BIOS para adentro. Aquí veis que la placa es Gigabyte, el producto es Z790 Gaming X, etc. Y aquí pues nada, aquí pues tenemos lo que sería, aquí es el único sitio que me sale, que me detecta que es una Intel Arc 750 Graphics y es la única que hay, porque tengo deshabilitada por BIOS, cuando esta BIOS se me actualizó, me volvió a habilitar la integrada. Bueno, tuve que volver a entrar cuando me di cuenta y deshabilitarla. Y también pues aprovecho para deciros que cada vez la están complicando más, la UEFI BIOS esta. Nada, aquí veis me está detectando la Slimbook. Perdón, aquí, que no lo, aquí. Integratexpress 4K USB 3.0 Capture. Esto es la Slimbook. La Slimbook, la capturadora, en que la tengo conectada, porque ahora vamos a donde me petó el problema. O sea que ya nos vamos a OBS y aquí en Captura. Donde estoy ahora, pues estoy en otro, en el otro PC que está conectado, que es el PC portátil que tiene 10 años y que había un Linux Mint idéntico al que estaba configurado aquí hace un momento, al que os estaba enseñando hace escasos segundos. Con el mismo kernel, en fin, dejadme arrancarlo. Vamos a ver, se va, ahora entra, ahora ha entrado. Bueno, se ha cambiado el fondo de pantalla. Y como veis aquí tengo un Linux Mint XFCE. O sea, ya al volverlo a tener que reinstalar todo, por los pequeños problemas que tuve. Digo pequeño porque fue un mal funcionamiento muy errático, más que nada. No que se me colgase el sistema, no se me llegó a congelar nada. Pero sí que me fallaban programas, me fallaba el audio cuando le daba la gana, etc. Pero en fin, vamos a hacerle el NeoFetch. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Vamos a hacerlo incluso más grandecito. Ahí lo tenéis. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un Intel i7 de cuarta generación de hace 10 años. Una GPU Nvidia G-Force, que esto sería la discreta, GTX 880M, más la gráfica que lleva integrada Intel 4TH generación Core Processor. Y ahora, haciendo este NeoFetch, ya veis que no llega ni a un giga de utilización de la RAM, de los 16 que tiene. ¿Qué pasa? Imaginaos esto de aquí. Espera que me aparto otra vez al monitor de la derecha para monitorear OBS. Imaginaos todo esto de aquí, con su 6.7, que los problemas me los empecé a dar en la 6.6 ya, en el Linux Mint Cinnamon de esta otra máquina. Bueno, pues imaginaos, a ver, aquí ya tenemos el 5.15, como podéis ver. Aquí está. Pero si me cambio de ratón, no voy a menear tanto el escritorio. Ahí está. Y veis aquí, XFC, etcétera, etcétera. Pues bien, se me ocurrió hacer el Kernel Doping, dopar también una máquina de 10 años, con unos requerimientos, lo que os decía, que no por antigua, no es de bajos requerimientos. Aún no lo es. ¿Por qué? Porque aquí me ha llegado a funcionar muy bien un Debian con el Kernel 6.1, si no recuerdo mal, con escritorio Neon. O sea, perdón, Neon, KDE Plasma, Neon, es otra distro, que siempre me confundo. En fin, quiere decir que, como os decía, no la considero de bajos requerimientos, aunque sí bastante antigua. Diez años son diez años. Y puede que depende para lo que haga servir la máquina, se podrán notar o no se podrán notar tanto. El caso es que estaba viendo un vídeo vuestro de YouTube cuando estaba estos días por temas que he tenido, pues fuera de aquí y siempre me hacía lo mismo. Al cabo de un par de minutos, se ha ido la voz del vídeo de YouTube que estoy viendo. Este era uno de los problemas. Miraba, todo el sistema tenía el audio perfecto. Hacía las pruebas de audio, entraba dentro de la app de audio de Cinnamon. Cinnamon, pruebas, canal derecho, izquierdo, funciona perfectamente. Por lo que sea, YouTube, el navegador que estaba soportando YouTube en este momento, se me desconectaba. Me hacía lagazos. Quería hacer funcionar ciertas aplicaciones. Me daban error o se quedaba la pantalla una ventana congelada. Y al final, pues, dije, ¿sabes qué? Empecé a atar cabos. Eso sí, dejarme adelantarme diciendo que ignoro si es culpa de tener la distro con un kernel dopado de estas características. Lo achacé al kernel, pero puede ser que no sea el kernel tampoco. No lo sé. Y por eso, pues, nada. Esto es todo lo que quería informaros sobre lo que es kernel doping. O dopar la, digamos, la distro con un kernel que no es el suyo original, como podéis ver aquí, volviendo otra vez aquí al Quimera Black. Aquí, en este Quimera Black, va perfecto, pero he decidido, y ahora me vuelvo a pasar aquí al otro ordenador, aquí he decidido, pues, tenerlo con el kernel jerético 5.15. Total, 5.15, pues, ya debe llevar de sobras todos los drivers de la GeForda. La prueba es que aquí, veis, ahora aquí lo tengo pasado a la... Vamos a hacerlo con el ratón normal, veis, lo tengo pasado aquí a la que es la integrada, pero podía cambiarme a NVIDIA modo rendimiento o cambiar a NVIDIA a petición de la aplicación que precise pasarse de la, digamos, de la integrada a la discreta. Que no sé por qué le llaman discreta a una NVIDIA GeForce, pero es así. Y esto, pues, os lo quiero recordar. No recuerdo... Ahora mismo, creo, mentiría si dijese que esta es la única, pero yo ahora diría que esta es la única distro que, por defecto, y ya me lo hacía también con el escritorio Cinnamon, que ya lo lleva implementado Linux Mint. O sea, esto no lo he instalado yo. Se ha implementado cuando lo he instalado. El poder escoger la gráfica que quieras utilizar en cada momento. Yo ahora mismo, pues, he decidido meter la integrada porque no gasta tanta batería. Ahora veis, no está enchufado a la red y estoy gastando batería, como podéis ver aquí. Aquí sale mejor. Ahora me creo que quedan unos 35 minutos. De batería en lo que sería en este portátil. Es una batería muy cascada. No es la original. Ya es una comprada muy a posteriori. Pero que ya no está aguantando lo que aguantaba. Que no es que aguantase mucho. Porque, como vamos a ver aquí en sobreimpresión, pues la máquina ya era un poco potentilla para la época. Vamos a ver en la foto lo que es las rejillas de ventilación en que viene preparada esta máquina y cómo manualmente yo puedo poner en marcha los ventiladores si es mi voluntad en este momento. Que es con la tecla FN de función y en la tecla del número 1, como vais a ver también en las fotos, pues en lo que sería, al lado del 1, como podéis ver, hay las dos rayitas verticales que si lo escribimos se transformaría en una rayita, digamos. Ahora lo vamos a ver en la terminal si está activada. Creo que no. Voy a ponerme en la terminal y así a ver lo que es la rayita esta que hay al lado del 1. Como veis sale el símbolo raya vertical entero. Y bien, me paso otra vez ya aquí a escena, a escena normal de la Slimbook Quimera Black, ya para despedir el vídeo. ¿Qué os parece? ¿El kernel doping es malo? ¿Es kernel doping lo que me ha pasado en la máquina vieja? Ya digo que no lo tengo claro tampoco. O sea que no estoy afirmando que haya sido culpa del kernel, pero que de momento, no sé si esto me da la razón o no, pero funcionando con el 5.15 va perfectamente. Y aquí en el Quimera Black, como veis detrás mío, pues nada, un kernel 6.7 dentro de un Linux Mint 21.3 Cinnamon y que va esto pues de maravilla. Lo dejo aquí. ¿Qué os ha parecido el kernel doping? Kernel Hopping, si lo preferís, aunque no estoy muy seguro de este segundo término. Ya lo veremos en los comentarios. Como os decía, os espero en el próximo vídeo. Espero que recuperemos cierta normalidad. Si no es así, pues otro vídeo de transición como este, vídeo reflexión hablando de estas cositas. Ya me comentaréis. Muchísimas gracias y hasta pronto. Adiós.